En cuanto a las condiciones de niño, el que nos viene afectando desde el año 2023 ha generado una condición bastante severa, bastante seca. La cuenca arenal ha presentado en el último semestre del 2023 la condición más severa en cuanto a sequía en más de 50 años. Esto hace y repercute en un descenso de los caudales de forma muy marcada y muy significativa. Hay que tomar en cuenta que las condiciones de niño ya se están debilitando poco a poco y esperamos que las condiciones para el inicio de la época lluviosa sean de una forma más normal y más dentro de las condiciones y las fechas normales para que ya deje de afectarnos tal y como ha venido haciendo en donde hemos impuesto récord no solamente en el último semestre sino también en el inicio de la época lluviosa del año pasado. Y todo esto repercute en un suelo que cada vez presenta una condición más seca y que cuando comience a llover nuevamente ocupamos un periodo considerable de tiempo para que estos suelos recuperen la humedad y nuevamente levanten los caudales y de esta forma se recuperen. Entonces estamos esperando también que las condiciones neutrales y esa salida de las condiciones de niño se presenten más que todo para el segundo semestre de este año y ya volvamos a un patrón más normal donde el niño deje de hacer travesuras en nuestras cuencas. Gracias. 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 Gracias.